En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. Un monto aproximado de 10 millones de dólares podrá estar disponible para Michoacán para proyectos productivos a través del Fondo Angels Ventures, informó Ariel Muñoz Prado, rector de la Universidad de Morelia. Antes que aterriza por primera vez el primer fondo de inversión de capital privado reconocido por NAFIN y por el Instituto Nacional de Emprendedores que es Angel Ventures y se va a instalar aquí con oficinas para recibir todos los proyectos de inversión. Al menos una cuarta parte de los recursos de capital privado que maneja el fondo podría aterrizar en Michoacán. Aquí no hay dinero del público, ni del Estado ni de la Federación. Angel Ventures es un fondo privado de inversión que va a recibir los mejores proyectos de emprendimiento y tiene en la bolsa casi 40 millones de dólares. Este proyecto se verá acompañado de instalaciones en el Poliforum Digital Morelia para empresas de tecnologías de la información, principalmente porque no requieren grandes inversiones para iniciar a operar. En los próximos meses se va a implementar un co-working, el primer hub emprendedor que es un co-working para 200 personas. Lo vamos a implementar en el Poliforum Digital y ese lugar va a albergar a 200 profesionales que tienen que trabajar con tecnologías de la información y medios interactivos que van a estar emprendiendo empresas desde el Poliforum Digital para todo el mundo. Muñoz Prado dijo que será un complejo que es réplica de experiencias exitosas de América Latina y se observa por tercera ocasión en México. En México este va a ser el tercer hub emprendedor, el primero fue Puebla, el segundo es el DF, este va a ser el tercero en la ciudad de Morelia. La recepción de solicitudes para acceder a los fondos de Ángel Ventures iniciará antes de que culmine el 2013. Esperemos que la recepción de solicitudes se genere ya a partir de noviembre como tal. Hay un comité técnico evaluador de fund managers que van a estar revisando la primera ventanilla. El complejo de tecnologías de la información del Poliforum complementará los esfuerzos de Ángel Ventures por reactivar la economía local. Este fondo privado no excluye propuestas que no estén vinculadas con mercados de alto valor en forma directa. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.